Hablando sobre Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que ya está en plena campaña en busca de la reelección y ojo porque una encuesta reciente dice que 7 de cada 10 salvadoreños está a favor de esa reelección, de esa búsqueda de la reelección que busca Nayib Bukele. Los datos son impresionantes, son bastante fuertes. Afirman que los salvadoreños, la gran mayoría que están de acuerdo con que Bukele sea candidato y ojo porque su partido también encabeza y con amplia ventaja la intención de voto para estas elecciones que se realizarán el próximo febrero. Lo que dice esta última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Jesuita Universidad Centroamericana es que el 69.9% de los consultados está de acuerdo con la candidatura de Bukele que ojo, por la oposición es calificada como inconstitucional. Tan solo el 24.3% está en desacuerdo, el 5.8% no sabe o no responde a la consulta. Bukele recibió ya una licencia del Congreso por seis meses para lanzarse de lleno a la campaña de reelección en los comicios del 4 de febrero. Fue sustituido por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, que es una colaboradora suya, en gran parte desconocida para los salvadoreños. ¿Qué nos dicen las encuestas? Bueno, las encuestas son también impresionantes. El partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas, encabeza la intención de voto con el 61.7%, mientras que el izquierdista frente Faramundo Martí está en un lejano segundo puesto. La diferencia es amplia, 2.6%. Y no digamos arena, el partido derechista tercero con 1.5%. En algún momento de la historia salvadoreña, bueno, en la historia reciente del Salvador, estos dos partidos, el FMLN y Arena, dominaron la política en el país vecino. Ahora, sus cifras de apoyo son muy, muy bajas en comparación con la que tiene Nayib Bukele. Bukele les quitó seguidores en los comisos de 2019 a los dos partidos que dominaron la política salvadoreña tras la guerra civil. Hay otros seis partidos que en conjunto suman 2.3% de intención de voto. Bueno, el apoyo popular masivo a Bukele se debe en gran parte a su guerra contra las pandillas criminales, que ha llevado tranquilidad a la población. Pero sus críticos dicen que esa tranquilidad se ha logrado a costa de derechos civiles limitados por un régimen de excepción que rige desde marzo de 2022. El polémico fallo de la Corte Constitucional facultó a Bukele para postularse a un segundo mandato consecutivo. Ojo, en esos comisos de febrero también será renovado el Congreso, que tendrá 60 diputados en vez de los actuales 84. Una reforma para reducir el Congreso que también fue impulsada por Bukele.